¿Cuál es la decisión tomada después de aquella pelea? ¿Qué marcó quizás un antes y un después en tu gran carrera deportiva? Así es, sí, bueno, la verdad que después de tantos problemas que vine teniendo, que tuve, mejor dicho, después de tantas lesiones, mejor dicho, físicas, me quebré dos veces la mano, me operaron ya tres veces de la vista, ya no pude, bueno, una lesión en el hombro, una tendinitis crónica que tengo en el hombro derecho, eso me hizo tomar la decisión de colgar los guantes, de decir adiós, de hacer un paso al costado a algo que realmente amo mucho, la verdad me duele mucho poder tener que decir estas cosas, o tener que decir adiós a algo que realmente me apasiona, que es algo que realmente lo hago con mucho amor mientras lo pude hacer. Este, ha sido, ya tuve que tomar esta decisión porque realmente no puedo seguir más adelante, ¿no? Bueno, la vista es un problema bastante complejo, complicado, que uno tiene que tomar las precauciones ya con tiempo, ¿no? Porque no es cualquier cosa la vista, entonces es un tema bastante serio para tener en cuenta. Bueno, la vista fue fundamental en la pelea que caíste con Pedro Ossi. Así es, sí, la verdad que la vista influyó mucho. Yo sabía que estaba mal de la vista, sabía que tenía problemas para ver en la periférica, más que nada toda la periférica, pero no me imaginé que fuera tanto el problema que tenía. Yo, si yo estaba como suponía que yo estaba, creo que podía pelear bien, digamos, podía hacer las cosas bien, pero cuando subía al ring y tocaron las campanas me di cuenta realmente que estaba en muy malas condiciones, me di cuenta que en ese momento me arrepentí, digamos, de haber subido al ring. Entonces, claro, ya era tarde, pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, digamos, en estas condiciones. Pero tu carrera no se remonta a la última pelea, sino también estuviste más de 10 años dentro del profesionalismo, o haciendo combates muy necesitosos. Contale a la gente, tu debut fue en 2005. ¿Cómo fue tu carrera, venís de Tucumán? Toda tu vida se te relacionó y estuviste muy ligado a Salta. Hagamos una introducción para recordar esos buenos momentos que tuviste. Así es, sí, bueno, cuando vine de Tucumán, tenía la primera vez 16 años, después me fui a Tucumán, volví a los 18, y ahí me quedé definitivamente en Salta a seguir con la carrera de boxeo. Ahí empezó todo, ¿no? A los 18 años empecé a boxear con Mamateo, hice 43 peleas, de las cuales gané 41. Solamente perdí dos, y en el año 2005 debuté como profesional, ganando por knockout. Y ahí, en ese año 2005, hice 6 peleas profesionales, de las cuales gané todas. Y bueno, así empezó mi carrera, forjándome, digamos, con rivales nacionales por el momento, en ese entonces. Y hasta que llegó el día en que tuvimos que viajar a Estados Unidos con el Salta Valdomir, al cual le agradezco mucho por haberme dado esa oportunidad de hacer mi carrera en Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!